Solo quiero bailar los diez Solo quiero bailar los diez conmigo Vamos a darle fuerte, sácate los colmillos Quiero sacarle brillo a tus pitillos Y yo no No quiero parar Si no tengo meta para mí, está mi solución No puedo parar Solo quiero bailar los diez conmigo Solo quieres bailar los diez conmigo Las ollas están calientes No tiemblan los tobillos Vamos a molestar a tus vecinos Y yo no No quiero parar Si no obligo, me tapa la vista, mi solución No quiero parar No quiero parar los diez conmigo No quiero parar los diez conmigo Me picaba tus colmillos Yo te quito todo el frío Un vinilo muy latino Pa' bailarlo pegadito No quiero parar los diez conmigo 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 Si no obligo, me tapa la vista, mi solución No puedo parar los diez conmigo Ven a bailar ¡Ven a bailar!